Buenas tardes a todos bienvenidos al taller donde vamos a hablar sobre los registros que necesitan guardar para poder reportar el total del nitrógeno aplicado que también se llama TNA o el reporte resumen del manejo del riego y nutrientes que se llama INMP que son requisitos nuevos de la orden agrícola 4.0. Mi nombre es Mónica Barricarte y soy una ingeniera agrónoma y trabajo para el programa de tierras irrigadas de la región de la costa central. Entonces el taller se enfoca en explicar los registros que deben comenzar a guardar a partir del primero de enero del 2023, o sea a partir del primero de enero del año que viene, ya sea para reportar el TNA o el INMP. De todas maneras el reporte se tiene que enviar el primero de marzo del año siguiente o sea para el año 2024. A esta altura todos los agricultores de la región tendrían que haber recibido un correo electrónico de nosotros donde les hacemos recordar de estos requisitos y para informarles cuál de estos dos registros es el que tienen que reportar a partir del año que viene. Pero si alguno de ustedes no recibió ninguno el correo electrónico con esta información, por favor nos contacta por teléfono o correo electrónico y vamos a mostrar esa información al final del taller. Ahora vamos a dejar a Carolina que explique un poquito cómo vamos a llevar a cabo la reunión Zoom. Hola y muchas gracias Mónica. Buenas tardes, me llamo Karen Prado Fonseca y trabajo en la oficina de participación de la Junta Estatal del Agua y antes de empezar la presentación les recuerdo que durante el taller esos micrófonos y cámaras estarán desactivados. Tendremos varias sesiones de preguntas durante las cuales podrá escribir o pedir la palabra. Si participa en esta reunión virtual desde una pantalla que sea una computadora, tablet o teléfono, revise la barra de herramientas de Zoom. Para escribir su pregunta, en esta barra encontrará un icono Qguía y al hacer clic en este botón se abre una ventana donde podrá escribir su pregunta. Esta función les será útil durante nuestras sesiones de preguntas. Para pedir la palabra, encontrará un icono Raise Hand o levantar la mano. Al hacer clic en este botón, indica a todos los participantes que quiera hablar y en cuanto sea su turno le invitaremos a activar su micrófono para que lo escuchemos. Después de hacer su pregunta le pediremos que desactive su micrófono. Y para unirse a este taller por teléfono, puede llamar al número 669-900-9128 y tecle el ID de la reunión que es 936-7304-7827. Cuando lleguemos a la sesión de preguntas, podrá pedir la palabra tecleando estrella 9. Anunciaremos los últimos tres dígitos de su teléfono y le invitaremos a activar su micrófono para que escuchemos su pregunta. Tecle estrella 6 para activar y desactivar su micrófono. Por el momento, desactivaremos la función de chat de esta reunión y si necesita ayuda, me puede escribir a caroline.pradofonseca at waterboards.ca.gov como aparece en la pantalla. Ahora regreso la palabra Mónica. Gracias. Bueno, voy a explicar lo que vamos a hablar hoy durante el taller. Vamos a empezar presentando información general sobre la orden agrícola 4.0. Después vamos a mostrar un video sobre los registros que necesitan guardar para reportar el TNA. Después vamos a tener tiempo para que ustedes nos hagan preguntas directamente y vamos a proveerles las respuestas sobre el TNA. Y al final tenemos una encuesta corta que les pedimos que nos contesten. Estamos en la región de la costa central, que es la región número 3. Es una de las nueve regiones en las que se divide el estado de California y cada región tiene una junta de control de la calidad del agua que tiene como misión desarrollar y aprobar planes con requisitos para proteger la calidad del agua. En la región de la costa central hay nueve condados que van desde San Mateo hasta Ventura, más o menos unas 7 millones de acres de tierra y unas 17.000 millas con cuerpos de agua sobre la superficie de la tierra, 4.000 millas cuadradas con acuíferos subterráneos y alrededor del 60 y 86 por ciento del agua que usan los californianos proviene de los acuíferos subterráneos. La orden agrícola número 4 fue aprobada el año pasado en abril del 2021. Requiere que los agricultores y terratenientes simplemente implementen prácticas de manejo para protección de la calidad del agua, lleven a cabo monitoreos y envío de reportes que protejan la calidad del agua tanto de las aguas superficiales como subterráneas. Las aguas superficiales son las que se están sobre la superficie de la tierra como ríos y arroyos y este taller hoy se enfoca a explicar los requisitos de los reportes TNA y el INMP. Ahora mostraremos el vídeo sobre los requisitos requeridos para poder reportar el TNA. Tutorial para el reporte del total de nitrógeno aplicado. Tutorial para el reporte del total de nitrógeno aplicado. Este vídeo es para todos los agricultores inscritos en el Programa de Tierras Irrigadas de la Junta Regional de la Costa Central. En este vídeo obtendrá información sobre qué registros debe guardar para los reportes de nitrógeno total aplicado. Esta información se usará tanto para el reporte del TNA, total de nitrógeno aplicado, como para el reporte del resumen del INMP o plan de manejo del riego y nutrientes. ¿Quién tiene que monitorear el TNA? Todos los agricultores de la Región 3 tienen que empezar a guardar registros a partir del 1 de enero de 2023 para poder reportar el TNA. ¿Cuándo tienen que empezar los agricultores a guardar registros para presentar un reporte del TNA o un resumen del INMP? El periodo de reporte es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Los agricultores tienen que presentar sus reportes el 1 de marzo del año que sigue. Por ejemplo, los agricultores que empiezan un registro en 2023 tendrán que presentar el reporte para el 1 de marzo de 2024. ¿Qué es el reporte del TNA? El reporte del TNA es un informe anual sobre la cantidad total de nitrógeno aplicado a un campo desde cualquier fuente a lo largo del año incluyendo agua de riego, fertilizante sintético y orgánico y abono, compostas y enmiendas. ¿Qué es el reporte resumen del INMP? El reporte resumen del INMP es un informe sobre el total de nitrógeno aplicado y removido de un campo desde cualquier fuente a lo largo del año. Además, incluye el manejo del riego. La primera sección del reporte resumen del INMP es idéntica al reporte del TNA. Es la razón por la cual este video explica los registros del TNA a conservar para ambos informes. Los agricultores que presentan un reporte resumen del INMP no necesitan presentar un reporte del TNA separado. Por favor, haga clic en el enlace abajo del video sobre el registro de reporte resumen del INMP para obtener más información sobre las secciones de registro de nitrógeno removido y del manejo del riego del reporte resumen del INMP. ¿Quiénes tienen que guardar registros para reportar un TNA o un reporte resumen del INMP? Los agricultores que tienen sus campos en zonas de fase 1 de las aguas subterráneas deben empezar su registro del INMP a partir del 1 de enero de 2023 o el primer día del inicio de sus actividades agrícolas para que puedan presentar un reporte resumen del INMP en el 2024 y cada año a partir de entonces. Los agricultores que tienen sus campos en zonas de fase 2 de las aguas subterráneas deben empezar a guardar registros para reportar el TNA en el 2023 para que puedan seguir presentando sus reportes del TNA anualmente hasta el 2025 incluido. A partir del 2025 deben empezar a guardar los registros del INMP para que puedan presentar el reporte resumen del INMP en el 2026 y cada año a partir de entonces. Los agricultores que tienen sus campos en zonas de fase 3 de las aguas subterráneas deben empezar a guardar registros para reportar el TNA en el 2023 para que puedan presentar sus reportes del TNA anualmente hasta el 2027 incluido. A partir del 2027 deben empezar a guardar los registros del INMP para que puedan presentar el reporte resumen del INMP en el 2028 y cada año a partir de entonces. Al final, todos los agricultores tendrán que presentar un reporte resumen del INMP todos los años. ¿En qué zona de fase de las aguas subterráneas están mis campos? La zona de las fases de las aguas subterráneas donde se ubica un campo determina cuándo los agricultores tienen que llevar un registro y presentar un TNA o un reporte resumen del INMP para tal campo. Para encontrar la zona de las aguas subterráneas de un campo, inicie sesión en GeoTracker. La zona de fases de las aguas subterráneas se encuentra en el portal de GeoTracker al lado del nombre de cada rancho. Si tiene varios ranchos, por favor, revise la zona de fases de las aguas subterráneas de cada uno ya que pueden ser diferentes. Por favor, póngase en contacto con el personal del programa de tierras irrigadas si tiene preguntas. ¿Qué tipo de registro de TNA se tiene que guardar para reportar el TNA y el INMP? Los agricultores tienen que guardar registros de lo siguiente. La cantidad total de nitrógeno aplicado desde cualquier fuente incluyendo agua de riego, fertilizante sintético y orgánico y abono, compostas y enmiendas si se usaron. También necesitan tomar medidas del contenido de nitrógeno en el suelo cada año y mantener un registro detallado de los cultivos producidos y de los acres plantados y cosechados cada año cultivo por cultivo. Ahora, más detalles. Registros del agua de riego. Los agricultores tienen que guardar registros del volumen total del agua de riego aplicado al campo completo y de la concentración de nitrógeno en el agua de riego. Esta información será usada para calcular el total de nitrógeno aplicado al campo desde el agua de riego. El volumen total del agua de riego en galones aplicado al campo desde todas las fuentes de irrigación puede ser estimado para el reporte del TNA pero tiene que ser medido para el resumen del INMP. Todos los agricultores también tienen que evaluar y se les recomienda que midan el volumen de agua aplicado a cada cultivo específico. Esto incluye pero no se limita a el agua usada para lavar las sales del suelo, el agua que se escure del campo, el agua que se usa para lavar los filtros y el agua que se chorrea y sale de la bomba de agua debido a derrames operativos. Esto no incluye el agua de la lluvia. El volumen total del agua de riego reportado tiene que incluir todas las fuentes de agua incluyendo el agua de pozo, el agua suministrada por la ciudad, cualquier proyecto de agua reciclada o de proyectos de reclamación de aguas o el agua bombeada desde los cuerpos de agua que se encuentran en la superficie de la tierra, arroyos o riachuelos. Registros del agua de riego. ¿Cómo medir el volumen? Para estimar el volumen total del agua de riego para el registro del TNA, los agricultores podrían referirse al consumo de energía eléctrica de la bomba del pozo o medir el volumen de agua vertido en el campo. Esto puede hacerse midiendo el flujo individual de los aspersores o goteros en galones por minuto. Multiplique esto por el número total de aspersores o goteros del rancho, bloque o parcela de riego. Este volumen calculado debe multiplicarse por el número total de horas que el sistema está funcionando durante el año. Para medir el volumen total del agua de riego para el reporte resumen del INMP, deberá usar un caudalímetro o cualquier otro dispositivo de medición de volumen. Algunas agencias de agua proporcionan el volumen de agua de riego suministrado o bombeado y que le envían cada año. Puede ponerse en contacto con su agencia de agua local para más información. Encontrará una lista de agencias de agua en las instrucciones para el TNA y en el reporte resumen del INMP disponibles en el sitio web del programa de tierras irrigadas y en los enlaces en la descripción del video. Registros del agua de riego. Concentración de nitrógeno. Los agricultores que reportan el TNA deben obtener una medición precisa de la concentración de nitrógeno desde su fuente principal de riego durante el periodo de reporte. Medición precisa significa una medición exacta como 2.5 miligramos por litro o 4 miligramos por litro y no un rango como de 1 a 5 miligramos por litro. Los agricultores que presentan un reporte resumen del INMP deben obtener una concentración de nitrógeno precisa desde todas las fuentes de agua de riego, no solamente del pozo del riego principal. Se enlaza en la descripción del video una hoja de cálculo Excel para calcular la concentración media ponderada de nitrógeno. Los agricultores también pueden ponerse en contacto con uno de los laboratorios calificados listados en el sitio web del programa de tierras irrigadas que aparece en la descripción del video abajo o pueden usar un aparato de medición portátil para medir de manera precisa la concentración de nitrógeno. Los agricultores que usan agua reciclada o de proyectos de reclamación de aguas deben ponerse en contacto con su proveedor para recibir información sobre la concentración total de nitrógeno en el agua. Si el proveedor de agua no tiene datos o si los agricultores mezclan su agua con otra fuente, los agricultores tienen que tomar una muestra del agua vertida a su campo y medir con precisión la concentración de nitrógeno. Registros del fertilizante. Los agricultores tienen que llevar un registro del nitrógeno aplicado con fertilizantes orgánicos y sintéticos a cada cultivo específico durante el periodo cubierto para el reporte, incluyendo la cantidad aplicada a cultivos de cobertura a lo largo del año. En el caso de fertilizantes granulados, se debe llevar un registro en libras de la cantidad de fertilizante aplicado y el valor NPK o nitrógeno N, fósforo P y potasio K. Para fertilizante líquido, se debe llevar un registro del peso neto y del volumen neto y el valor NPK. Guarde también registro de los acres de cultivo. Esto se reportará como el peso promedio en libras de nitrógeno aplicado a cada acre de cultivo producido y cosechado durante el año. Registros del fertilizante. Calcular el acre de cultivo. Para calcular un acre de cultivo, sume el número total de acres en los que se cultivó o cosechó un cultivo durante el periodo del reporte. Por ejemplo, si un agricultor tiene un cultivo de lechuga en 10 acres, luego un cultivo de brócoli en estos mismos 10 acres y otro cultivo de lechuga en estos mismos 10 acres, reportará 20 acres de lechuga, 10 más 10 igual 20, y 10 acres de brócoli, 10. Registros del fertilizante granulado. Guarde registros del contenido de nitrógeno de todas las etiquetas de los fertilizantes para poder convertir las libras de fertilizantes a libras de nitrógeno por acre para el reporte. Para calcular el peso en libras del nitrógeno aplicado, si usa fertilizante sintético granulado, por ejemplo, identifique la cantidad en libras de nitrógeno aplicada revisando la etiqueta del fertilizante. Revise si el fertilizante tiene un valor de 10,55 NPK o nitrógeno N, fósforo P y potasio K. Esto significa que contiene un 10% de nitrógeno. Si usa 100 libras de este fertilizante en 10 acres de cultivo, significa que usa 10 libras de nitrógeno por 10 acres de cultivo, lo cual es un promedio de una libra de nitrógeno por acre de cultivo. Consulte también la herramienta Excel adjuntada a los enlaces abajo. Es un documento que ayudará a los cultivadores a calcular y reportar el promedio ponderado del nitrógeno aplicado con el uso de fertilizantes. Registros del fertilizante líquido. Para fertilizantes líquidos, lleve un registro de peso neto y de volumen neto de cada fertilizante. También guarde un registro del porcentaje de nitrógeno total apuntando el valor NPK. Consulte la descripción del video abajo para un ejemplo de cómo calcular la cantidad de libras de nitrógeno aplicado con fertilizantes líquidos que se encuentra en la página 21 de las instrucciones del informe del TNA. Registros del abono. El abono, compostas, enmiendas y otros productos que no sean fertilizantes también son una fuente de nitrógeno y proveen otros beneficios al suelo, como mejorar la estructura del suelo, la capacidad de retención de agua, la retención de nutrientes, la biodiversidad y más. Estos productos también contienen nitrógeno, como las compostas, té de compost, ácido húmico o potenciadores de suelo. Si aplica abono y otros productos a su campo, debe guardar registro de cada abono o producto específico aplicado al suelo durante el periodo cubierto por el reporte. El peso total en libras del nitrógeno aplicado y la superficie total que recibió el abono u otros productos. Para reportar el nitrógeno aplicado en el abono, necesita saber la cantidad de nitrógeno presente en el material de abono. La tasa de carbono-nitrógeno, relación C-N, es la proporción de carbono y nitrógeno en una substancia. La tasa de carbono-nitrógeno es opcional y debe reportarse si pretende solicitar un descuento. El descuento del abono incentiva a los agricultores a implementar prácticas de manejo que mejoran el suelo y el descuento varía dependiendo de la tasa de carbono-nitrógeno del abono aplicado. Por favor, póngase en contacto con el personal del programa de tierras irrigadas para más información sobre los descuentos. Registros del suelo. El nitrógeno presente en el suelo debe medirse al menos una vez por año y para al menos un cultivo. El objetivo es medir la cantidad de nitrógeno presente en el suelo y que puede absorber el cultivo. Para lograr esto, mida el nitrógeno en el suelo de un cultivo antes de plantar, sembrar o preparar el terreno durante una época del año cuando la cantidad de nitrógeno es alta y hay más nitrógeno para los futuros cultivos. Para obtener esta medición, tome una muestra de suelo y envíela a un laboratorio para su análisis o use una prueba rápida de nitratos o un método alternativo como un medidor de nitratos CARDI o un dispositivo manual. Registros de cultivo. Los agricultores deben llevar una lista de todos los cultivos y la superficie de cultivo producida durante el año cubierto por el reporte. Este incluye los cultivos que no produjeron ningún rendimiento, que fueron desechados o que solamente se cultivaron con fines de investigación y no para obtener un máximo rendimiento de la cosecha. Por favor, lleve también registros del nitrógeno aplicado a estos cultivos. ¿Qué más debe aparecer en el reporte del TNA? Todos los agricultores tienen que guardar registros adicionales del total de acres para producción y embarbecho y cualquier otra información usada para tomar decisiones de aplicación de nitrógeno. Es importante apuntar que el TNA y el resumen del INMP deben ser revisados por el operador o parte responsable. Se les obliga a verificar que la información presentada es verdadera y acertada basada en su conocimiento. ¿Cómo presento un TNA o un reporte resumen de INMP? Los productores que son miembros del programa aprobado Central Coast Water Quality Preservation, también conocido como Preservation Inc., pueden ponerse en contacto con ellos directamente para hacer preguntas sobre el TNA o el resumen del INMP. Los productores que no son miembros del programa aprobado y que cumplen con los requisitos de la orden agrícola de manera individual deben presentar su TNA o resumen del INMP en GeoTracker. Cabe señalar que todos los agricultores tienen que presentar la misma información en sus reportes del TNA o su resumen del INMP sin importar su estado de afiliación a un programa de grupo de terceros. ¿Por qué es necesario hacer los reportes? La costa central tiene 4,000 millas cuadradas de cuencas de agua subterránea y el 86% de nuestro suministro de agua provenía de aguas subterráneas. Nuestros datos más recientes indican que un 31% de los pozos domésticos analizados superan las cantidades estándares de nitrato como nitrógeno en el agua potable. Significa que las personas que dependen de esos pozos de agua puedan necesitar obtener el agua de otras fuentes para evitar problemas de salud. La contaminación del agua subterránea está causada por no contabilizar el nitrógeno ya presente en el suelo o el agua de riego, aplicando más fertilizante de lo que se necesita en los cultivos y irrigando de manera ineficiente. Estos factores contribuyen al exceso de nitrógeno en el suelo que luego se infiltra a las aguas subterráneas. Es fundamental colectar datos sobre la aplicación de nitrógeno para reducir la contaminación de las aguas subterráneas para proteger la salud humana y el medio ambiente. Para encontrar información adicional sobre los registros y reportes del TNA y del INMP, visite la página web del programa de tierras irrigadas. Desplace el cursor hacia abajo hasta encontrar la sección I am looking for, que significa busco, y seleccione Total Nitrogen Applied Report, Irrigation and Nutrient Management Summary Report, que significa Informe del total de nitrógeno aplicado, Informe Resumen del Manejo de Riego y Nutrientes. Esta página le ofrece instrucciones detalladas sobre los registros y los reportes del TNA y del INMP. También contiene un enlace al calendario de cumplimientos, disponible en inglés, español y chino, que proporciona información detallada sobre lo que se requiere y cuándo. Gracias por proteger la calidad del agua. Para obtener ayuda, por favor envíe un correo electrónico o llame al personal del programa de tierras irrigadas agnoi at waterboards.ca.gov o al 805-549-3148. Los miembros de programas de tercera parte pueden ponerse en contacto con Preservation Inc. support at ccwqp.org o al 831-761-8644. Ahora vamos a empezar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Mónica. Como acaba de decir, empezaremos con una sesión de preguntas. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas de tres maneras. Pueden levantar la mano desde la barra de herramientas de Zoom. Puede escribir su pregunta por escrito a través de la función de QIA. O si participa por teléfono, presione estrella 9 para pedir la palabra. Y bueno, revisaré primero las personas que tienen su mano levantada en Zoom. Por el momento, a ver, no veo a nadie. Y también la función de QIA. Ok. Entonces, gracias, Sara, por esta información. Y tenemos una pregunta de Dona Olivera que pregunta si va a estar disponible el video para repasar la información o si está un file de Excel. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Vamos a tener toda esta información, el video y la presentación disponible en nuestra página la semana que viene. Así que acceda a nuestra página bajo esa zona donde dice I am looking for, Tora Nitrogen Applied, Irrigation Nutrient Management Plan. La semana que viene ahí va a encontrar todo. Muchas gracias, Mónica. Voy a poner que contestamos a esta pregunta en vivo. Gracias, Sara. Ok. Voy a ver si alguien participa por teléfono y que quiera hablar. Y bueno, pues también aprovecho en esta sesión de preguntas y respuestas y si quiere compartir algún comentario con este video que acaba de ver. Mónica nos acaba de decir que este video estará disponible en el sitio web. Les daremos más información y al final de esta presentación tendremos varios enlaces y dirección de, bueno, información de contacto por si se quieren poner en contacto con nosotros. Pero por favor, si tienen cualquier, no sé, comentario sobre la presentación, el video que acabamos de ver, por favor, también puede pedir la palabra y con mucho gusto los escuchamos. Para recordarles a todos, tengan en cuenta que el año que viene, o sea, a partir del primero de enero, en unos días no más, van a tener que empezar a llevar registros de todo el nitrógeno que aplicaron, los acres de cultivo y los volúmenes de agua del riego. Todo va a estar disponible en nuestra página, pero si tienen alguna pregunta sobre eso ahora, es su oportunidad. Ah, tenemos una pregunta, si no, si ustedes los van a ayudar con las muestras. Pues, señor, usted si es miembro del grupo de terceros, hay agricultores que se hicieron miembros de Preservation Inc., tienen que consultar con ellos directamente y el contacto lo vamos a poner de nuevo al final. Llámenlos directamente, ellos tienen, proveen algunos servicios, alguna ayuda para algún tipo de muestreo, pero tienen que hablar con ellos directamente. Gracias. Tenemos también, muchas gracias, Mónica, por la respuesta y tenemos una pregunta de Mónica que pregunta, si van a consolidar información de nitrógeno removido para cada cultivo. El nitrógeno removido, para reportar eso, van a tener que tener dos partes de la información y una primera parte es cuánto cosechan las libras de material de cultivo que remueven del campo cuando cosechan, que sería la producción. Ese informe lo van a tener que calcular ustedes, pesar ustedes, medir ustedes. Y la segunda parte es cuánto nitrógeno había concentrado ahí en esas partes del cultivo que cosechan. Por ejemplo, en el caso de la fresa es la fruta, en el caso del brócoli es la cabeza verde, en el caso de la lechuga es la hoja. Hay una concentración de nitrógeno que se remueve cuando cosechan. Ahí hay varios cultivos de nuestra región que ya tienen la información de la concentración de nitrógeno en esas partes que se cosechan. Esa información va a estar disponible en el video de INMP, que vamos a tener también en nuestra página, y van a decirles exactamente dónde encuentran esos valores de las concentraciones de nitrógeno en el material que se cosecha y para cuáles de los cultivos ya está disponible. Si su cultivo no tiene esta concentración disponible, que no se ha analizado a través de investigación, digamos, como qué es lo que han hecho para los otros números, hemos aprobado protocolos paso a paso qué tiene que hacer usted para calcular esa concentración. O sea, hay cultivos que ya tienen la concentración calculada y otros que no. En ese caso le va a tocar a usted calcular la concentración de nitrógeno, pero aún así, para todos estos casos, cuánto cosechan en cuanto a la cantidad que remueve del campo, les va a tocar a usted empezar ese valor. Muchas gracias, Mónica, por la respuesta muy detallada. Tenemos otras preguntas. Tengo a una pregunta de José Solorio, que dice que tiene, bueno, tengo invernadero, perdón, invernadero, si ya crece en el campo. La pregunta es si debe reportar por separado estas dos áreas. Pues, señor, usted tiene un invernáculo o invernadero y campo. La pregunta es cuando enroló estos terrenos, estas partes de la tierra en nuestro programa, en la base de datos GeoTracker, si los enroló o los inscribió juntos, como un rancho todo junto, o los separó en dos ranchos. En este caso, a mí me parece que le convenía separarlo en dos ranchos. Entonces, si tiene dos ranchos inscriptos en nuestra base de datos GeoTracker, le va a tocar reportar el TNA del invernáculo, el TNA del campo, de la tierra, de los cultivos de la tierra y después, más adelante, el INMP de los invernáculos y el INMP de la tierra separados. Va a ser más fácil, además. Ok. Gracias, Mónica. Y veo una pregunta de Alejandro, pero supongo que es una pregunta de José, otra pregunta de José Solorio, como seguimiento, porque pregunta si en las flores para ensayos no cosechamos nada. ¿Cómo se reporta esto? Pues, el caso de ustedes, aunque no cosechan las flores, algo hacen con la flor en sí. La ponen bajo tierra, la sacan con su maceta, la flor en sí no se evapora. Entonces, cuando la remueven o la sacan del lugar donde produjeron, en ese momento, cuando hacen ese transporte, se está sacando la flor del rancho, se está sacando nitrógeno que está dentro de las flores. Entonces, de una forma u otra, ese nitrógeno que les decimos nitrógeno removido del rancho, también lo va a tener que calcular cuánto sale cuando sacan las flores y va a tener que hacer todo el reporte como todos los demás. Aunque no lo coseche en el sentido estricto de la palabra, la flor se saca, se remueve del rancho como también se remueve cuando se cosechan. Y entonces, una precisión por parte del señor José Solorio, dice que la barbecha, pues. ¿El barbecho? De las flores. Supongo que es como seguimiento de la pregunta sobre las flores, porque dice que la barbe, la barbechan y que las incorporan al campo. O sea que las flores se cultivan para mejorar la calidad de la tierra. Y está como les digamos, nosotros lo llamamos como cultivo de cobertura. Esa flor que usted la usa como que la barbecha, que sería que es cultivo de cobertura, que reincorpora a la tierra, también la tiene que reportar en el formulario TNA. Va a ver ahí que dice flores. Yo entiendo que es para que no la remueve, que la reincorpora a la tierra. Entonces vamos a tener que reporta la flor, va a reportar los acres y hay una opción de cover crop, que dice, sería en inglés, cultivo de cobertura. En ese caso, en este caso lo va a tener que reportar como cover crop. Y aunque sea un cover crop, si echa algún nitrógeno y todo, lo va a tener que reportar. Y vamos a tener otra columna cuando reporta, que va a decir que este cultivo no se cosechó, digamos. No se produjo, no hubo producción porque la reincorporó. Eso también está la opción para explicarnos qué pasó con esas flores, digamos. Muchísimas gracias, Mónica. Y gracias, Alejandro, por su paciencia. Quería ver todas las preguntas de una vez. Entonces, Alejandro nos dice, gracias por esta información y que los servicios de third party ya serían por parte de ellos, ¿correcto? ¿Third party? Si es miembro de third party, quiere decir que es miembro de Preservation Inc. Entonces, si es miembro de Preservation Inc., les recomendamos que hablen con ellos directamente. Así les dicen y los informan de qué servicios y con qué los pueden ayudar para llevar registro, para mandar los reportajes, todo. Tienen que contactarse directamente con ellos. Si esa es la pregunta o si no, tal vez el señor puede hablar y explicar bien, bien qué es lo que está preguntando. A ver, si quiere, era Alejandro Salazar. A ver. Sí, dice que gracias, así está bien. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro y obviamente, Mónica. Ok. Entonces, tenemos a Dona Olivera que dice que para los que entienden inglés, el video está disponible. Sí, sí, está en inglés, en español y va a estar en chino, tanto el video. Hay otro video más del INMP y la presentación que estamos acá en este momento grabando, grabando todo lo que se está hablando. Así pueden tener que escuchar también las preguntas y respuestas en inglés, español y en chino. Y aquí, de hecho, voy a, como respuesta voy a poner un enlace bajo la pregunta, bueno, la información de Dona Olivera, que es el sitio web del programa de tierras irrigadas. Ahí podrán dar clic directamente. Muchas gracias por tantas preguntas. A ver, tenemos otra vez a José Solorio que dice que tiene los invernaderos y cultivos de campo en un mismo permiso. ¿Y hasta cuándo tiene para separar estos dos, estos en dos permisos? Pues eso lo puede hacer, se tiene que contactar con nosotros, si lo tiene todo en Geotracker y por lo que le entiendo, usted no produce cannabis, usted produce cultivos que no es cannabis, porque en este taller es solamente los cultivos que no son cannabis. Si usted está con el programa de cannabis, entonces es otro agente, otros trabajadores, se tiene que contactar con ellos. Con nosotros se tiene que contactar por correo electrónico o teléfono y lo que le vamos a decir es que va a tener que ajustar la información del rancho donde ya enroló todo junto, lo va a tener que cambiar los acres, los cultivos y todo, y va a tener que agregar un rancho nuevo y ahí va a agregar, digamos, la parte que saca de lo que tiene ahí agregado ya. O sea, si saca los invernáculos de lo que ya tiene, entonces va a tener que agregar un rancho nuevo con la información de los invernáculos. O sea, no es difícil. Le podemos explicar cómo hacerlo si nos llama por teléfono. Pues creo que su respuesta ha sido muy buena, Mónica, porque José Solorio dice que muy bien y gracias. Gracias. Pues gracias, José. A ver, estoy haciendo un poquito de clics por aquí para revisar si tenemos preguntas. No, tampoco veo manos levantadas, pero por favor, si todavía tienen preguntas, por favor, pueden usar la función del chat. Del chat, perdón, de cuestión y preguntas. Cuestiones y respuestas cuya. Y sí, de verdad, muchísimas gracias por todas esas preguntas. Es importante tener esos detalles y aprovechar que tenemos a Mónica que nos puede responder a todo. Es la especialista en todos esos temas. Gracias. Y sí, y nada más, bueno, ya lo dijo Mónica, pero sí, este video estará disponible luego en español en el sitio web. Así que para los que son un poco tímidos, que prefieren ver el video después, estará disponible a partir de la próxima semana. Y sí, Sara, veo su pregunta del Zoom link. Lo puse como contestado y está en la parte de preguntas contestadas. Gracias, Sara. Y aparece al principio. Y nada más, una pequeña precisión. Es que no hemos activado el chat para esta reunión. Entonces, para participar es solamente con esta ventana de Q&A, y también pueden levantar la mano. Recuerdo, para los que quieren levantar la mano, es un icono que aparece en Zoom, y aparece una mano. Y para los que están en teléfono, pueden pedir la palabra presionando estrella 9 en su teléfono. Y así veremos si quiere hablar. Entonces, Pues si veo que, ah, sí, tenemos una pregunta de M. Olivera, que dice que si habrá talleres para determinar flow rate o equipo para ayudarnos en determinar el volumen de agua hacia la aplicación de irrigación y fertilizante. Pues lo que vamos a preparar son guías de ayuda, todo documentos. También es muy probable que logremos que preparemos como una herramienta de ayuda en Excel para darles una idea de cómo estimar los volúmenes. Pero acuérdese que la estimación de los volúmenes de agua es solamente aceptada como estimación si va a reportar el TNA. Aquellos ranchos que ya les toque reportar el INMP, les va a tocar medir el caudal de agua que mandan a los cultivos desde su pompa de agua, por ejemplo, con un flow meter o un medidor de caudales. O sea, las herramientas de ayuda pueden ayudar a la gente que reporta TNA, pero los que van a reportar INMP van a tener que medir el caudal. Perfecto. Muchísimas gracias. Aprovecho también en el... Ah, dice, perdón, una pregunta de seguimiento de M. Olivera que dice, ¿cómo tendremos acceso a los flow meters? Pues los flow meters va a tener que usted, señor, contactarse con una agencia de riego, como Cal Coast o Irrigation o, ¿cómo se dice? Farm Supply. Y va a tener que ir a averiguar los aparatos que venden ellos. Es un aparato. Hay varias clases de aparato y hay varias tiendas de riego que venden los aparatos. Y va a tener que ir a averiguar por el tamaño de la pipa que tiene usted, qué tipo de pozo y que le expliquen a ver cuál le conviene instalar y cómo lo va a usar para medir los caudales que echa de agua en todo el año. Va a tener que hacer su propia investigación en donde vive, en las tiendas de riego donde está usted, para comprar el aparato ese. Y pregunta también si no habrá grants para adquirir los flow meters. Por el momento no tenemos grants, pero le recomiendo que se contacte con nosotros de nuevo a partir de enero, dentro de poco, para preguntar de nuevo sobre eso. A nuestro teléfono, a nuestro correo electrónico, porque siempre hay oportunidades de grants. Lo que no tenemos en este momento es ningún plan de incluir a los flow meters, pero como le digo, nunca se sabe. Así que llame y escriba el correo electrónico a ver si se logra o se incluyen esos en alguna grant. Y sí, gracias Mónica. Y como dice, enero es casi mañana. Parece que ya voló el año. Muchas gracias. Y tenemos a Sara López que dice, ¿qué pasa si no puede pagar un medidor de flujo, si es muy caro, por ejemplo? Pues lo que va a pasar es que el señor no va a poder medir el caudal del riego y va a reportar una estimación o algún número. Y digamos que no está cumpliendo con el requisito. Eso, ¿qué va a pasar si no cumple con los requisitos? Es otra pregunta que, bueno, depende de los problemas que vemos con los reportes que envían, determinamos qué hay que hacer en esos casos. Pero es un requisito, lo tienen que tener en cuenta y tienen que empezar a ver cómo logran guardar todos estos registros para cumplir con estos nuevos requisitos. Perfecto, muchas gracias. Y para una información, abrí el chat y pusimos tanto Jillian, que también es parte de la Junta Estatal del Agua como yo, hemos puesto unos enlaces para más información sobre el programa de tierras de regadío. También enlaces para los videos en YouTube que estarán próximamente disponibles en español, por ahí de la próxima semana. Y también un enlace de la lista de reproducción de los videos de su región. Ahí los encontrará en el chat. Entonces, en la barra de Zoom aparece algo que dice chat, nada más. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Yo creo que podemos ir siguiendo. ¿Qué le parece? ¿Me parece bien? Muy bien. Muchas gracias por todas sus preguntas. Bueno, como les dije, va a haber un video que estamos preparando y vamos a subir a nuestra página para todos aquellos agricultores que a partir del año que viene les toque reportar el INMP. Este INMP incluye el nitrógeno aplicado en fertilizante, agua, todo lo que acabamos de explicar, más el nitrógeno que se remueve cuando se cosechan los cultivos y también información detallada del riego. Así que a todos aquellos que están con ranchos en fase 1 o que le ha llegado el correo electrónico nuestro y les dicen que a partir del año que viene tienen que reportar el INMP, por favor, la semana que viene entren a nuestra página y escuchen el video que va a estar con los detalles de los registros que tienen que empezar a guardar para poder reportar el INMP. Si llegan a tener preguntas sobre el video o dónde está la información o ayudarlos para acceder a todos estos datos, nos pueden llamar al teléfono que está en pantalla, 805-549-3148 o por correo electrónico, como está en la pantalla, agnoi.waterboards.ca.gov. Y esta es la última página donde incluimos todos nuestros recursos y herramientas que están disponibles para ayudarlos a partir de ahora. Ahí está la página de nuestro programa. Si tiene preguntas, cualquier pregunta en general, ahí está nuestro correo electrónico y el teléfono. También el contacto de la agencia que se encarga del programa de grupo de terceros, como ya nombré, es Preservation Inc. Hay un correo electrónico y un teléfono. Todos aquellos miembros de Preservation Inc. tienen preguntas, pueden llamarlos a ellos directamente. Y en nuestra página hay también una lista de consultores que le pueden dar asistencia. Otras herramientas, como hacer los cálculos de la concentración del agua, una lista de laboratorios calificados para sacar muestras de los pozos de agua, lista de consultores de cultivos, los protocolos estandarizados que se han aprobado y mucho más. Ahora vamos a empezar con la encuesta. Sí, muchas gracias, Mónica, por tantos detalles sobre los recursos. Y bueno, ya casi estamos por acabar, pero nos gustaría que se queden unos minutos más para responder a esta encuesta de manera totalmente anónima. Son cuatro preguntas en total y sus respuestas nos ayudarán a desarrollar herramientas y recursos para ustedes en el futuro. Entonces, ahora debería aparecer en su pantalla la encuesta. Y entonces queremos saber cómo se enteró de este taller. Si les gustaría recibir información o herramientas sobre los temas de este taller. Si les pareció efectivo este formato para unirse con nosotros hoy. Y qué formato prefiere para los futuros talleres. Entonces, deslice el cursor hacia abajo. Así estoy viendo que ya están empezando a contestar. Y por ejemplo, tenemos una posibilidad de responder otro. Y si en algún momento ha contestado otro, pues no hay manera de que escriba ahí su respuesta. Pero si quiere ponerse en contacto con nosotros después para darnos más detalles, se lo agradeceríamos mucho. Y bueno, también los que están participando por teléfono, ustedes no pueden responder a esta encuesta. Pero bueno, que participe por teléfono. Si prefiere llamarnos o escribirnos después para contestar a esta encuesta o compartir cualquier otro tipo de información. Enseñaremos, perdón, datos de contacto en la última diapositiva. Y es muy importante que recibamos su opinión y comentarios porque nos permite mejorar los servicios. Entonces, por favor, no duden en hacerlo. Estamos a casi la mitad de ustedes han participado. Voy a esperar dos, tres más. Porque sé que son muchas preguntas. Muchas gracias, Sara, que aprovecha en el Q&A y decir muchísimas gracias para el taller y los recursos. Muchas gracias, Sara. Bueno, creo que ya tenemos una mayoría de personas que han contestado. Entonces, voy a acabar con la encuesta en tres segundos. Tres, dos, uno. Y ahora voy a compartir los resultados. Como pueden ver, es totalmente anónimo. Entonces, muchas gracias por sus respuestas. Tenemos esa información muy importante para nosotros para saber qué más les interesa. Bueno, ahora voy a regresar con Mónica. Bueno, queremos agradecerle que hayan participado del taller. Y como acá les había dicho, vamos a tener la información de nuestro contacto en la página de nuestro programa. No duden en llamarnos con preguntas, comentarios o ideas. Ahí está. El teléfono es 805-549-3148. Y nuestro correo es agnoi.waterboards.ca.gov. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.